Tengo ganas de tomar y olvidar la decepción Y en el vino quiero ahogar, el dolor de tu traición Nunca pude imaginar que ibas a pagarme así Con desprecios y maldades, el amor que yo te di Hoy me voy a emborrachar y olvidar la decepción En el vino quiero ahogar, el dolor de tu traición Voy a buscarme otro amor Que me sepa comprender Que me entreje el corazón Que me quieran de verdad Que me entreje el corazón Hoy me voy a emborrachar y olvidar la decepción En el vino quiero ahogar, el dolor de tu traición Voy a buscarme otro amor Que me sepa comprender Que me entreje el corazón Que me quiera de verdad Que me entreje el corazón Que me entreje el corazón Que me entreje el corazón Yo no sirvois Por más tracción Que me entreje el corazón Porque porque me entreje el corazón Que me entreje un corazón